Tu cariño se me va Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar A pesar A pesar Que de penas yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Se me parte el corazón Si tu amor no viviré Y por siempre lloraré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Tu cariño se me va Se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y por siempre lloraré Y por siempre lloraré Sin tu amor Y por siempre lloraré Me encontré preguntándome a mi yo de dónde y hacia dónde voy La respuesta era música y amor hacia ti Y he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor Solo encuentro música y amor hacia ti A ti que vives tan pendiente de mi amor que te han tratado mal Y pretendes sonreír quisiera sollozar, ya lo sé Y es que te quiero y a tu nombre quiero amarlo con mi voz Yo he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor Solo encuentro música y amor hacia ti Me encontré preguntándome a mi yo de dónde encuentro a mi Dios Un Dios es amor y es todo lo que ves me respondió Y en ti yo sé que he realizado mi canción Y es mi canción de amor que pretende sonreír y quisiera sollozar, ya lo sé Y es que te quiero y a tu nombre quiero amarlo con mi voz Me encontré preguntándome a mi yo de dónde encuentro a mi Dios Un Dios es amor y es todo lo que ves me respondió Yo he bajado hasta el fondo de mi ser Donde aún está el rock and roll Y él me lleva en brazos al amor hacia ti La, 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 la 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 ¡Gracias! 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 marcadas yo aposté con mano limpia con unas en la mancara trampa mi amor fue solo una trampa trampa sin valor solo una trampa trampa me da pena verte haciéndolo tan mal porque amar, amar, amar es esa harina de otro cosal hubieras ido de frente tal vez nos habríamos divertido los dos pero que pena me das que pena cartas pequeña embusera con cartas marcadas yo aposté con mano limpia tú con unas en la mancara trampa tu amor tu amor fue solo una trampa trampa sin valor solo una trampa trampa me da pena me da pena verte haciéndolo tan mal porque amar, amar, amar es esa harina de otro costal amar, amar, amar Esa es harina de otro costal Esa es harina de otro costal